buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estamos con un vídeo tan esperado por ustedes y para mí también es el vídeo que ustedes tanto me pidieron algunos suscriptores me lo pidieron entonces es cómo hacer transmisiones o directos desde android con doy recorder todas sus especificaciones y las configuraciones ok primero antes que nada quiero mandarles saludos a los chicos que me pidieron por comentario en youtube si el primero es david david jajaja el segundo es misael el tercero es el épico el cuarto es vivimos 777 facu youtube álvaro se va 22 jose sosa drake alias uriel uriel y david girls ok chicos así que si ustedes quieren que los salude coméntame en este comentario en este vídeo que los salude y los saludaré ok vamos a pasar con el vídeo la cuestión es la siguiente si lo primero que tienen que hacer es ir a play store y descargarse el recuerdo si yo ya lo tengo descargado pero una vez instalado si vamos a ir a abrir la aplicación si y les aparece aparecerá esto ok una vez acá adentro lo que vamos a hacer estos son los vídeos que nosotros hicimos las fotos que nosotros sacamos los directos que están activos ahora actualmente en minecraft en suelo roja el free file bueno todas las transmisiones están en vivo ustedes cuando hacen la transmisión le va a aparecer a la persona que está mirando acá depende de roblox pero lo que sea todo ok acá tenemos la herramienta que es para editar el vídeo funcionar vídeos para hacer un vídeo gif un imágenes editar la imagen este programa está muy bueno no es excelente pero estamos bastante bueno y acá tenemos la parte de la parte de los ajustes de vídeos no transmisiones para la parte de transmisiones es otra cosa ahora se lo explico acá tenemos la configuración del vídeo yo estoy haciendo los vídeos en 1080 si con 12 con calidad de vídeo de 12 pps 60 orientación de vídeo bueno voy a poner si quieres horizontal o vertical que se grabe el audio vos podés elegir acá la computación invertir el color del vídeo pero no así o como que ustedes quieran dependemos de configuración del control y moderación estándar por mano estándar o básico estándar es potente de los dispositivos básico el básico es para los de gama bajas y el artes la resolución del vídeo puede ser 7 20 5 40 eso todo depende de su celular de gama alta comparando en 1080 en 60 fps 50 automáticos recomendados el automático quiere decir que se adapta a tu celular sí bueno después agitar el teléfono para ir a la acción todo esto no lo toque si yo eso no lo tocaría la cuenta que reciba que quiere decir cuando vamos a empezar el vídeo o el directo que va a tardar tres segundos a empezar ocultar el icono de grabación de patente de inicio yo esto no lo tengo todo todo anulado si después acá podemos ligar donde está el tiempo de grabación podemos ir a la parte de abajo de ajustes tenemos captura de pantalla para poner el costado si queremos capturar la pantalla entonces ahí se hizo como una foto también tenemos la cámara el pincel si nosotros queremos dibujar con él estamos haciendo un vídeo y queremos poner ahí y llegamos ahí podemos borrar y marcas de agua ok la marca de agua no se puede sacar porque tienen que pagar la aplicación después para desactivar todo esto lo lo ponen así y lo eliminen ok ahora vamos a la parte más importante que es la parte del directo si a eso lo que vimos pero para eso como a mí no me sale la opción porque este ha grabado un vídeo voy a grabar el celular desde otro celular entonces nos vemos en el próximo vídeo que ya se lo estoy grabando esperen lo que hacemos es apretar live una vez descargado el programa apretamos live que es transmisión en vivo vamos a la parte de youtube si pueden elegir cualquier plataforma que yo elijo youtube y vamos a la parte de la herramienta de la parte de arriba de la izquierda apretamos esa herramienta y se nos va a abrir esta foto si ustedes pueden elegir la resolución de la transmisión en vivo la latencia la configuración de la portada en vivo y la imagen de pausa acá después el inicio apretamos a vuelta la herramienta de la del medio si ya que tenemos para información de donación si ustedes quieren poner donaciones las alertas las donaciones las metas los bots de mensajes que como yo tengo cuando hago el directo los bots si acá volvemos de vuelta al principio y ponemos comenzar para ver las configuraciones adentro del directo una vez que estamos en directo clickeamos donde está en nuestro icono de youtube apretamos la herramienta dentro del directo esto es dentro del directo y acá elegimos siguiendo por la cámara la transmisión en vivo el audio y el pincel la transmisión en vivo es para cuántas personas nos están mirando así que amigos espero que les haya gustado mi vídeo no olviden de dejar un like una suscripción y comentarme si quieren que los salude en el próximo vídeo chicos gracias a todos por estar en este vídeo espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo amigos adiós amigos chau chau chau